Con aprecio a los locutores de Colombia, de aires de García Rovira Son muchos compositores los que hoy están grabando Esta música tan buena que en la radio está sonando Y ellos son los locutores los que dan a conocer Esta música tan linda que podemos componer Por eso a los locutores hoy le hacemos los honores Porque lo van escogiendo siempre los temas mejores Con aires de García Rovira, pa' que la gocen Hay canciones muy bonitas que a ellos les gusta escuchar La música carranquera, la huasca y la tropical Hay canciones muy bonitas que a ellos les gusta escuchar La música carranquera, la huasca y la tropical La música carranquera, la tropical Hay otros que el vallenato, la salsa y porro también Le tenemos la norteña y carrilera a la vez Son muchos compositores los que están agradecidos Con todos los locutores de mi pueblo tan querido Y es que ahora en feria sin fiesta ya nunca podía faltar La música parrandera va a ponerlos a bailar Ya con esta me despido y no lo sigo molestando Gracias a los locutores mi música está sonando 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 Un Adam